¿Qué es lo más didáctico posible? Bueno, trataremos de ser lo más didáctico posible. Bueno, el domingo después de las elecciones y con una devaluación el día lunes del 22%, fue como un cimbronazo, ¿no? Como un cimbronazo en el cual aparecieron listas con aumentos, generalmente copiando a la devaluación del 15 al 30, al 20. Había un desconcierto muy alto y como vos dijiste, todo este desconcierto acompañado por el dólar blue a cerca de los 800 pesos que encima desestabiliza más. O sea, fue una semana muy crítica. En esa semana la gente es muy sabia, dejó de comprar, hubo un frenate en las compras, como esperando, como sabiendo qué tiene, dónde tendría que invertir o las deudas que tenía. Así que hubo un freno muy grande, muy grande. Y bueno, ya al final de la semana, también ayudado, también vos fijate que este cimbronazo que hubo, había como paquetes turísticos comprados, ¿no? Que viene el cimbronazo con un fin de semana largo que fue exitoso porque Madrid tenía como el 80, Barilocha el 90 y tanto. Acá también está hablando que la gente es muy contenta. O sea que, que, viste, se conjugan cosas que a veces, viste, cuesta pensar, pero bueno, ahí estamos. Llegamos al fin de semana con unos, con los precios cambiados, muy altos, algunos no subieron, pero un desfasaje, pero más tranquilo. Hoy, esta semana, estamos mucho más tranquilos. No digo que bajaron las cosas, pero por lo menos la mayoría de las empresas nos están mandando listas, ya con un porcentaje. Las bonificaciones todavía no han entrado en las compras, pero ya dijeron que ya están afilando todo. A su vez, con esto, con todo este problema, nos pegan los aumentos de combustible. Muy fuerte. Los aumentos de combustible, un 12% es fuertísimo en todo lo que es flete, ¿no? Primero, entonces, las empresas de transporte que nos mandan de Buenos Aires, o de Córdoba, Rosario, Mendoza, están ajustando. Nosotros no cobramos flete en los repartos. Entonces, nosotros, si no cobrar flete, no tener como un ítem flete, tenemos que reordenarnos como empresa nosotros cómo bajar los costos. Quizás un reparto menos, ser más eficiente, dar menos vueltas, etcétera, etcétera. También pegado a esto, aumenta el cigarrillo. El fin de semana que aumentó como un 18%. Es una cifra muy importante, muy importante. Hoy estamos hablando que un atado de cigarrillo redondo, más a redondear, mil pesos. Mil pesos. Entonces, también ahí también se vio, se está viendo una caída en el consumo del cigarrillo. Se está viendo una caída en el consumo porque a fin de mes suma mucho. Suma mucho. Así que, en definitiva, precios, ponerle 20. Hoy estamos acomodando. Vamos a ver cómo queda. También, si le sumamos a esto, le sumamos los bancos porque hay personas que no trabajan con los bancos, pero nosotros como mayoristas y otras empresas todos trabajamos con los bancos. Cuando trabajamos con los bancos, ¿en qué se llama? En los acuerdos de descubiertos. O sea, son los créditos compulsivos que son descubiertos con acuerdos. Hoy un acuerdo con descubiertos está en 110, anual 166%. O sea, que si vos trabajas y caes en ese descubierto porque compraste mal, porque todas las cosas, los márgenes se te caen. Es complejo. O sea, que haya rentabilidad. Aparte, todos estos parates que hay, ¿no es cierto? Este enfriamiento también lleva a cómo manejamos nuestros costos. Nuestros costos, digamos, en el tema ¿qué hacemos con la gente? La gente hay que cuidarla porque es lo más sagrado que tenemos. O sea, lo más sagrado que tenemos es la gente. Me debería sacar un reparto, pero a la gente hay que cuidarla. Hay que cuidarla porque es lo mejor que tenemos. Es porque es un capital, es un capital humano muy grande que nosotros lo queremos y es nuestra fortaleza mayor. No, 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 no. Yo creo que a veces la parte pública genera puestos de trabajo o genera unos puestos, pero nosotros los privados, cualquier privado, un puesto cuando lo toma, cuando lo hace porque lo estudió y sabe que tiene qué va a ser ese puesto. O sea, que un puesto en la actividad privada vale mucho. O sea, es muy pensado antes de crearlo, ¿no? Al puesto para no empezar, después, oh, no, se va para atrás. Y uno sabe que toda la gente que tiene acá tiene sueños, tiene planes, tiene objetivos, tiene familia. Y bueno, eso hay que respetar y ser serios en el cuidado, ¿no? De 18 al 30, adentro, en la gama, porque hay un montón de gama. Fíjate que la cámara del juguete, que no es el rubro mío, pero yo estaba escuchando en Buenos Aires que estaban en el 30 y algunos jugueteros, por otro lado, decían que no subían los costos para generar más venta, ¿no? Porque cuál es el problema, cuál es el problema. El problema es que suben los productos. Vos decís, bueno, voy a subir y no vendo. No es posible eso. Primero nosotros, vamos a hablar de lo mío. Una cubierta, por ejemplo, una cubierta, herramienta, un vidrio, vos lo podés dejar y queda ahí y ya está. Nuestros productos son todos perecederos. O sea, no es que vamos a cerrar. No, 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 no. Acá se vende todo porque todo tiene fecha. Pero tanto nosotros, llamámosle lo que tenemos fecha y lo que no tiene fecha, tenés impuestos. Tenés todos los impuestos que siguen siendo igual y como los montos son más grandes, el impuesto es más grande. Por lo tanto, tenés que generar trabajo, tenés que generar venta para poder pagar los impuestos y ya no llegamos a fin de mes. ¿Qué pasa con fin de mes? Hay que pagar los sueldos. Eso no es tutía. O sea, que no se puede parar la venta. La venta hay que seguirla. Perdemos, ganamos más con incertidumbre, pero la venta la seguimos porque también tenemos, como te puedo decir, un respeto hacia nuestros clientes. Los mismos problemas que tengo yo, que puede ser un poco más grandes, ellos lo tienen igual. Por eso hay que seguir abasteciendo y que la persona se siga rotando, siga trabajando para poder, digamos, esta fotografía de estos días no va a ser la película. Nosotros no podemos quedarnos con la fotografía. Veamos la película más adelante, veamos ya la primavera, el verano, el turismo. No nos quedemos con esto. Por eso hay que seguir, hay que seguir, seguir, no parar. Sí, mirá, en lo nuestro, nuestro ramo, que es consumo masivo, ¿ya lo vamos a ver? Consumo masivo. Sí, puede haber, digamos, en estos dos meses va a haber una lucha política, a ver cómo se posicionan, digamos, las tres fuerzas que hay, ¿no? Junto con el cambio, mi ley y unidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se posicionan para entrar ahora el 22 de octubre? Es una lucha política, pero nosotros, los de consumo masivo, encima nosotros, dependemos del agro, o sea, la vaca da leche todos los días, el chacarero siembra el trigo, siembra el maíz, el pollo hay que venderlo, el pollo crece y hay que venderlo a los 90 días, tener 40 días, vender el pollo, el cerdo, la vaca, o sea, nuestro negocio y la gente que produce, nuestros productores, esto es diario, no es que no para nadie, o sea, que nosotros tenemos que parar, tenemos que ir y todo se acomoda, se acomoda, porque ellos tienen, porque nosotros tenemos que vender para generar impuestos para que el Estado camine, entonces el Estado nos va, algo va a tener que hacer y los productores tienen que generar si no se funden, o sea, yo creo que hay que estar tranquilos, sé que el dinero nos alcanza, que los sueldos son magros, que hay un problema, ahora estamos viendo la lucha con la cooperativa, los servicios que, porque ahora toda cosa que se pueda bajar, todo servicio o impuesto que se puede bajar ayuda al bolsillo, la gente, pero se va a acomodar, la gente quizás va a ser más austera en los gastos de combustible, energía, gas, porque saben que va a tener, porque van a ser caros, y bueno, y tendremos que ser austeros, ese es el tema, y tampoco podemos pensar, digamos, que voy a consumir más por una tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito, hoy los descubiertos son monstruosos, monstruosos, entonces, yo creo que la gente va a hacer un consumo medido, pensado, pensado, y con la expectativa ya desde octubre para adelante, ya tenemos el otro fin de semana largo, en octubre, turismo, que se mueva, si viene turismo, se mueve, se mueve, y ya estamos con el lago, ya empezamos la temporada de verano, el lago, otras actividades, aparte, aparte nos va a dar un empujón a la región, a todo el mundo muy grande, que en los 30 días de los tulipanes está todo vendido, o sea, que eso, vamos a tener un mes muy bueno, porque si la hotelería está toda vendida, podemos pensar que los restaurantes están todos vendidos, vamos a trabajar, la gente que hace servicio va a trabajar, entonces vamos a pasar un mes, digamos, que nos va a ayudar a empujar, que vamos a entrar, bueno, más no te voy a decir, pero esto sigue, no, 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 se acomodó toda mi vida, yo del año 72 que estoy en esto, se acomodó siempre, despacito, mal, bien, después se acomoda, hay que tener esperanza, fe, y darle para adelante, y ser lo más eficiente posible en cada uno en su lugar de trabajo, para colaborar en esto, yo creo que la primera semana fue cuando, cuando nos despertamos el lunes, y nos encontramos con una devaluación del 26%, del 22%, y el dólar blue 800, fue un simbolazo que nadie, nadie sabía qué, las fábricas habían, estaban todas llamando o no, preguntando, fuera, eran reuniones, todo, yo creo que, ya pasó, eso, 72 horas, ya ha pasado, ahora, las cosas se van a ir acomodando despacito, no, no va a estar en la base de ese viernes, durante la elección, no va a haber otra, otra base, pero ya, ya se escuchan que hay paritaria por acá, paritaria por allá, vamos a reacomodar todo, por eso te digo que, yo creo que el simbolazo grande ya pasó, ahora no sé, no me diga el 22%, que puede pasar, no sé, en octubre, pero, de acá hasta las elecciones, yo creo que va a estar más tranquilo, más tranquilo.